Buenas tardes, soy Nancy de Ávila y estas son las 4 del 24. Comenzamos con la información de Mundo al Día. Uno de los fundadores de la banda criminal venezolana, Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez, conocido con el alias de Larry Changa, fue detenido en Colombia, anunció el gobierno. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el próximo miércoles reiniciará el proceso de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, luego de que, según dijo, haber recibido propuestas de retomar conversaciones durante dos meses. Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento en el que la administración estadounidense se compromete a cubrir el gasto de repatriación de migrantes por Darién, la frontera natural con Colombia, que es empleada por cientos de personas a diario en su camino hacia Norteamérica, según informaron las autoridades. Al menos 19 personas murieron, entre ellas cuatro guatemaltecos, en un enfrentamiento entre dos cárteles de la droga en el Estado mexicano de Chiapas, informó la Secretaría de Seguridad de México. La virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, propuso este lunes declarar como fecha conmemorativa el 1 de julio, por ser la fecha de la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2018. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ordenar a todos los tribunales del país suspender cualquier trámite de amparos pendientes sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa que define el artículo 19 de la Constitución Federal, para que prevalezca el criterio general que emitirá en próximos días ese alto tribunal. El plan de movilidad dentro del que se inserta el viaducto elevado contempla una inversión de 7 mil millones de pesos. Este proyecto de movilidad va a superar fácilmente entre el tema de rescate carretero, tramos federales, concesiones y todo este plan de movilidad nos vamos a ir a más allá de 7 mil millones de pesos. El plan de movilidad que se proyecta para Zacatecas incluirá un paso a desnivel que conectará tránsito pesado con el bulevar metropolitano. Se encontró con vida a Juan Francisco Rodarte, universitario, que fue reportado como desaparecido. Usted ya está bien informado con las 4 del 24. Gracias por ver el video.